Adelante, Diego, con la nota de los jockeys. Sí, buenas tardes, Pablo. Bueno, estamos con los jockeys previos ya a la Copa de Plata. En primer término, Francisco Leandro, jockey de Kisminau. Es una lluvia que tiene muy buen antecedente. Una palabra previa, Frank. Sí, una lluvia que tiene muy buenas carreras en Brasil. Vení a ganar una carrera hermosa ya. Y bueno, a la que agarren bien la cancha y haga un buen papel. Mucha suerte, Francisco. Gracias. Francisco Leandro, Gustavo Villalba, que es el jockey de Dulce San. Bueno, una palabra previa a esta Copa de Plata. Muy importante para vos, no un grupo uno. Sí, le agrada un gusto correr esta carrera. Y esperamos tener mucha suerte. Mucha suerte, Gustavo. Bueno, Gustavo Milano Calvente, uno de los grandes jockeys argentinos. Va a ser el jockey de Kriaki. Bueno, tu palabra para la previa, Gus. Bueno, ya hicimos todo, así que ahora hay que esperar buena suerte y buen desarrollo nada más. Lo mismo, eh. Gustavo Milano Calvente, Aníbal Cabrera. Al momento, el jockey de una de las favoritas de Dona Bruja. Bueno, Aníbal, llegó la Copa de Plata, la carrera que ustedes esperaban con todo el equipo de Dona Bruja. Sí, vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, es una gran carrera, gran jerarquía. Así que, bueno, que Dios nos ayude. Lo mejore, mucha suerte. Muchas gracias. Seguimos entonces ahora con Pablo Carrizo, el jockey de Adora Nistel. Una de las potrancas de este lote. Bueno, Pablo, una previa entonces para esta Copa de Plata con esta potranca que te dio muchos resultados este año. Bueno, la verdad que sí. Bueno, ya llegó la hora. Ha llegado muy bien. Así que, bueno, esperando que sea el turno de la hora a la larga. Mucha suerte. Gracias. Continuamos en este caso con Rodrigo Blanco, jockey de Star of the City. Me quedo acá, está más alto. Dice que está más alto. Bueno, Rodrigo, tu yegua es una de las yeguas, si se quiere, adultas de este lote, pero también con muy buenas posiciones previas. ¿Cómo la ves a esta Copa de Plata? Sí, sí, la verdad que tiene una chance bárbara y, bueno, esperemos que se haga movida. Si se hace movida, nos vamos a tener un arco. Mucha suerte. Bueno, gracias a usted. Continuamos en este caso ya la Junta de la Providencia, Altair Domingos. Bueno, Nico, te toca hoy correr nuevamente una yegua con mucha posibilidad, que es Hispanidad, ganadora de la polla de Potrancas y animadora de todo el año del proceso selectivo. ¿Cómo ves esta carrera? Sí, yo corro con un cop. Con un cop, perdón. Anda bien, a Potrancas nos ven las dos, y la carrera muy pareja, pero vamos a andar bien. Bueno, mucha suerte, Nico. Gracias. Bueno, era la costumbre, entonces, pero ahora sigue en el choque de Hispanidad, que es José Da Silva. José, ¿cómo ves esta carrera? Y una palabra previa para lo que es justamente la posibilidad de tu yegua en la Copa de Plata. Bueno, la yegua está muy bien, llega de 10 la carrera. Espero que tenga una buena carrera, mucha suerte y que gane lo mejor. Mucha suerte. Gracias. Continuamos con los pilotos brasileños. En este caso, lo hacemos presentar a Leal Wagner. Bueno, ¿cómo te sentís, Leal, aquí en la previa de la Copa de Plata y cómo llega tu yegua? La yegua llegó bien. Es un paro muy equilibrado. Espero que ella produza una excelente corrida. ¿La adaptación ha sido buena? Bien. Muchas gracias, ¿eh? Mucho obrigado, se dice. No sé cómo se dice en cordobés. Bueno, porque acá lo tenemos a Juan Carlos Noriega, que es el choque de Belarusa, el último del lote. Bueno, Chupino, llegás a esta carrera también con muy buenas actuaciones previas de Belarusa. Sí, sí, la verdad que la yegua está pasando un buen momento. Viene de ganar una carrera guapiando en Palermo. Bueno, si tiene un poco de suerte en el desarrollo de la carrera, seguramente va a ser una de las yeguas que va a definir la carrera. Mucha suerte, Chupino. Gracias. Bueno, ahí estaba Pablo. Todos los jockeys entonces presentes de lo que es esta Copa de Plata, ahora están formando para fotografías previas. Y seguimos en la previa justamente de la Copa de Plata. Adelante vos, Pablo. Gracias, Diego. Fenomenal tu portugués, sobre todo el cordobés básico con Juan Carlos Noriega. Pero bueno, al margen de la humorada, interesante escuchar a los jockeys. Ahí vemos al presidente de la comisión de carrera del hipódromo de San Isidro, el doctor Pablo Pifaretti. En este caso, inmortalizando la imagen con los jinetes que van a ser de la partida en esta edición 2016 del Gran Premio Internacional Copa de Plata. Arquitecto Roberto Vázquez Mancilla. Arquitecto Roberto Vázquez Mancilla. Gracias por ver el video.